de la comida. Mmm, compa, eso está más delicioso, Juan Pablo. Se nota, ¿cierto? Una delicia, una ricura a los fritos. Es que, ¿sabe qué? Con ese tema que usted me ha preguntado, que los dios, ¿pa' cuándo? Yo ya como que me estoy preparando y me estoy alimentando súper bien. Y te parece entonces que con ese mecato vas a tener una buena alimentación para tu gestación. Pues sí, este mecato está delicioso y me gusta como sabe, ¿no? Pues, Paola, que sea delicioso no significa que sea alimenticio, así que mucha atención, porque si tú no sabes alimentarte en la gestación, entonces, ¿estás en apuros? Estamos en apuros cuando desconocemos mucho sobre los alimentos, sobre las consecuencias de lo que una alimentación no sana puede tener en nuestro cuerpo y si se trata de la gestación, entonces muchísimo más. Y es por eso que hoy les presentaremos de la mano de nuestro invitado un esquema de alimentación para madres gestantes y así que puedan tener un embarazo feliz. Así es, Juan Pablo, ¿quién se imagina que la alimentación o la forma como uno se alimenta en el proceso de gestación, digamos que afecta el estado emocional, la salud del niño, afecta absolutamente todo? Entonces, hoy en apuros vamos a tratar ese tema, pero además hoy es martes, martes de manualidades y les tenemos una sorpresa. Ah, ahí tenemos sorpresa, pues tenemos una invitada que es artista plástica, súper tesa, es docente también y hoy nos va a ayudar con esas manualidades navideñas que a veces queremos hacer, pero no tenemos ni la más mínima idea, entonces ahí está para que ustedes estén muy pendientes, pero pendientes, pendientes también de nuestro programa porque hoy tendremos 17 regalos. Premios, 17 regalos, 17 bonos que tenemos preparados, que nos vamos a entregar de una forma fácil, sencilla, solo es que nos escriban a nuestro WhatsApp, Juan Pablo. Bueno, pues vamos a darle prioridad a nuestra tribu, a nuestra tribu de WhatsApp, porque ellos son muy fieles a nuestro programa y entonces para ellos vamos a dar siete de estos bonos que tiene Puerta del Norte y lo único que tiene que hacer la tribu es los primeros siete de la tribu, de los 23 que hay, que escriban diciéndonos estoy en apuros cuando ustedes ya nos dicen qué momento, qué situación, qué circunstancia los pone entonces en apuros, entonces muy pendientes porque vamos a estar leyendo los mensajes de la tribu a través de nuestro WhatsApp que es 304-598-9068. Además, Juan Pablo, tenemos otros diez premios, esos siete son para la tribu, pero además tenemos diez premios más para nuestros televidentes en general, que también es muy fácil, solamente es que utilicen el hashtag estoy en apuros, numeral estoy en apuros cuando etiquetan al canal Telemedellín y ahí tenemos a nuestra chica de redes sociales de acá al canal, que va a estar mirando quiénes son esas diez primeras personas que etiquetan al canal y etiquetan y utilizan ese hashtag. Luego nos pondremos en contacto para que nos suministren algunos datos para que ustedes puedan estar en comunicación con el centro comercial Puerta del Norte que nos ha dado estos premios y así ustedes puedan disfrutar de este concurso que hemos realizado hoy en apuros. Pues bien. Así es. Bueno, Juan Pablo, ¿usted no le ha pasado que se compara con otros papás? Total, es como una guerra que uno tiene constantemente, aunque también uno llega al error de estar comparando a los hijos y eso no se debe hacer, pero los padres solemos ser muy competitivos. Así es, entonces resulta que mi compañero Juan Pablo se fue a hacer una carrera de coches, vamos a ver si gano o como siempre me hace quedar mal. Veamos. Ah, qué pena con vos, hombre, Juan, por otra vez llegué tarde. Llegas tarde, gusano, otra vez. Llegas tarde, gusano, otra vez. ¿Qué le pasa a este gusano que nunca llega temprano? Llegas tarde, gusano, otra vez. Mi hijo, hoy toca a Barrera y Trapear, usted es muy ridículo con esas canciones. Su cánteselo a Hortensia. Hortensia, Valeria. Ah, Valeria, ¿verdad? Sí, ¿y dónde está Mateo? Mateo, ¿verdad? Mateo, ¿verdad? Mateo, ¿dónde estás que no te veo? Aquí en el carro. Ay, hombre, salite bajo ese carro que vos no sos mecánico. Límpiense las manitas. Bueno, papi, bueno. ¿Qué es? Ahí sentadito, juicioso. Hugo, no me digas que ese es el nuevo Britas Biagil T600 con estructura de aluminio, llantas de prolipropileno y con diseño de cowboy. Ah, te faltó decir que tiene nombres. Kevlar, suspensión doble propósito, y balinas de aleación reforzada. Un poquito mejor que el tuyo. Ah, pero sí. Pero aquí donde usted ve este, vuela más que el viento. Vuela más que el viento. ¿Quiere apostar? ¿Qué va a apostar? ¿Quiere perder? Hágale, pues. Mira la amortiguación, vea. Prepárate, Valeria, que esto se va a poner intenso. Vamos, Alicia, no me dejes, no me abandones. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Vale! ¡Ganamos! ¡Hugo, ¿por dónde va? Se me hizo popular, niña. Póngale cuidado, Mateo. Pues sí, así somos los padres. Competitivos, chicaneros, pero divertidos. Y eso es gracias a estos momentos que nos permitimos compartir unos con otros. Agradecemos a Hugo Suárez, uno de nuestros papás, que también está en Apuros y que nos permite tener estos números y estos sketches que realizamos para ustedes. Ya tenemos a nuestro invitado. Vamos a dar inicio a nuestro tema. Él es Álvaro Araque, quien ya ha estado anteriormente con nosotros. Y hoy vamos a hablar sobre ese esquema de nutrición. Álvaro, bienvenido nuevamente a Apuros. Muchas gracias a ustedes en Apuros por invitarnos. Bueno, Álvaro, ¿por qué es importante ser conscientes de una buena alimentación? Y hago esta pregunta porque a veces creemos que tener a los niños solo es darles cualquier comidita y ya, cualquier teterito y con eso salimos. O que la madre gestante se alimente de cualquier cosita y ya, con eso tiene. Y realmente es muy importante lo que dices. En el mundo se está hablando de cómo las enfermedades se gestan desde el vientre materno. Y las enfermedades de los adultos están generándose desde la forma en que nos alimentamos en el vientre. Desde ahí ya todo parte. De todo parte. Y hay gran cantidad de investigaciones donde dicen lo importante que es. Y lo que estamos generando ahora en el consumo masivo de alimentos que no tienen valor nutricional para las mamás. Se calcula que son muchos, son casi como 5 mil productos que no tienen ningún valor energético importante para la mamá. Bastante ya. Bueno, pero hay un tema muy importante y es listo. ¿Cómo nos empezamos a preparar? ¿Cómo hacemos ese esquema de alimentación que de verdad sí nos sirva? Porque yo puedo decir, no, yo esta semanita me alimenté bien y ya con eso tengo, ya soy muy sana, muy saludable, porque esta semana comí frutas, verduras. Pero realmente eso debe ser un tema de siempre. Pero digamos que también hay como unos tiempos que se dice, bueno, en este momento es bueno comer esto, luego esto. ¿Cómo se prepara ese esquema de alimentación del que usted nos habla? Paula B, realmente la gestación se prepara casi 6 meses antes de embarazarnos, más o menos como de ese tamaño es. Y a las mamás se les propone que tengan unos consumos regulares de verduras, frutas y hortalizas antes del proceso de la fertilidad. Porque el ácido fólico, uno de los componentes más importantes del complejo B, causa condiciones de defectos del tubo neural que pueden ser evitables en las mamás, pero tiene que ser 3 meses antes de empezar la gestación. O sea, que no es netamente durante el embarazo, sino antes del proceso de embarazarse. Porque es muy exigente, el embarazo requiere muchos nutrientes y te requiere un equilibrio real entre proteínas, entre micronutrientes, entre esas vitaminas y los oligoelementos que estén allí presentes todo el tiempo, para que haya un buen proceso metabólico. Álvaro, mencionaste un elemento que me pone a mí a pensar mucho, que siempre lo recomiendan, y es el ácido fólico. Pero, pues, ácido fólico, pues, se vende la pastillita, la vitamina, pues, que se puede tomar. Pero, ¿hay alimentos que contengan ácido fólico? Bueno, hay muchos, muchos, muchos alimentos, todos los que sean verdes. El brócoli, la lechuga, el repollo, todos tienen ácido fólico. La idea del consumo es que son alimentos que pasan por muchos procesos. Entonces, hay veces pasan por cocciones, los servimos, o pasan mucho tiempo preparados, entonces, pierden su capacidad nutricional. La idea es que se coman de forma regular y frecuente, para poder que estén permanentemente a necesidad de la mamá. ¿Y qué es lo que permite ese ácido fólico en el bebé en gestación? Bueno, es que la replicación celular es muy exigente. Estamos hablando de 70 trillones de células para formar un bebé. Y que las células en la parte inicial, en las primeras 10 semanas de gestación, se están replicando exageradamente. Entonces, requieren que ese sustrato esté permanentemente ahí, para evitar los defectos del tubo neural, los defectos del sistema cardiovascular del corazón, ¿sí? El avio leporino, o sea, que muchas de las enfermedades congénitas las podríamos estar evitando antes de que la mamá se embarazase y entre las primeras semanas de embarazo, con una buena alimentación. Bueno, existen mitos en torno a este tema que dice, bueno, si yo ya soy en mi proceso de gestación, entonces tengo que alimentar por dos, el niño y por mí. Pero además, entonces me roba doble energía. Es decir, que si yo al día gasto 1,500 calorías, ya voy a gastar 3,000 calorías. ¿Es real, es mentira o en el proceso de alimentación, cómo se ve eso? No, Paula, eso es mentira. Realmente la mamá no requiere comer por dos. Como está viviendo un estado de ansiedad muy alto, entonces el consumo exagerado de azúcares para ella suplir esa necesidad de ansiedad hace que ella sienta que tiene como esas ganas de comer. Pero realmente no es un hambre real. La mamá no requiere aumentar, si no, si acaso, 85 calorías más por el primer trimestre. Realmente no tiene que duplicar los alimentos. El primer trimestre casi que lo básico, lo que ella venía consumiendo de forma regular. ¿Qué pasa con nosotros los paisas y en general en el país? Que la gente consume los lunes, póngale frijoles. Los martes, entonces, igualmente es de los frijoles que quedaron el otro día con papa calentado y una carnita. Al día siguiente, entonces, un paíto mondongo. Pues mondongo con lo que quedó el día anterior y enseguida el sudado. Pero arrancó otra vez el lunes y otra vez frijoles. Y otra vez sudado y otra vez francocho. Entonces, la variedad en productos es muy baja. Y preparaciones que tienen mucha cocción. Entonces, se naturalizan los alimentos y ella de por sí no requiere los nutrientes que realmente está necesitando. Lo que proponemos en nuestro esquema de alimentación es que haya mucha variedad de alimentos. Son pocos, son verduras, hortalizas y frutas. Proteínas necesarias, pero no exageradas, porque la mamá está consumiendo muchas proteínas. Y las proteínas tienen que hacer una fermentación y están haciendo desputrefacción. Y eso hace que la mamá tenga estados de caimiento, pérdida de energía, pérdida de la felicidad. Porque por esos digestivos mal llevados a cabo hacen que la mamá se sienta incómoda. Y usted la ve, pero acabaste de comer. Ahí no estoy muy cansada y acabo de comer. Ella está comiendo energía. Ella debería estar muy vital. La idea es que haya una buena mezcla. Y esa buena mezcla hace que los productos variados y que sean de forma regular. Tratamos de que no se repitan alimentos en 15 días. Preparaciones, perdón, preparaciones, no alimentos, preparaciones. De manera que ella sienta que se nutre, que tenga vitalidad y que el bebé tenga el crecimiento que esperamos. Con un potencial de desarrollo máximo. Muy bien. Álvaro, ¿cómo nace entonces esta iniciativa de realizar este esquema de alimentación que propones? Ve, Juan Pablo, es que en Colombia las citas de nutrición son muy difíciles para las mamás. En general, las entidades tienen el servicio. Pero es tanta la demanda que no logran realmente tener una cita oportuna y adecuada. En 20 minutos nadie educa. Y los esquemas de alimentación son distintos para cada uno. Nuestra propuesta es recoger esas necesidades de las mamás. Y viendo la oportunidad de hacer un esquema donde ellas se sintieran más acompañadas. Porque ellas solicitan, doctor, ¿qué me como? ¿Qué realmente es lo que me nutre? Y no hay tiempo, porque el tiempo son 20 minutos de consulta. Entonces, creemos que con este servicio la mamá pueda tener la facilidad de llevar para su casa. Y tener una lista de mercado que le permita a ella poder hacer sus preparaciones. Teniendo en cuenta que son jóvenes, la mayoría de los embarazos entre los 15 y los 25 años son mamás que no tienen mucha experiencia en la cocción, en la preparación de alimentos. Y que realmente allí van a tener alimentos que ya fueron probados por una chef, por una nutricionista que estaba ahí atenta a todo el proceso. Que hizo que esos alimentos tuvieran un gran sabor y que eran fáciles de preparar. Bueno, acá cogí uno de esos libros que usted, doctor, pues a través de su experiencia, el conocimiento, el estudio, de todo lo que ha realizado, ha construido en compañía de su equipo de trabajo. Y claro, ¿qué pasa? Uno es muy llevado a que lo mismo, hoy comemos esto, martes esto, miércoles esto. Y en la casa está casi la, en la cocina, las preparaciones de cada día. Pero acá vemos que cada día nos van dando opciones diferentes de cómo preparar. Pero además de cómo preparar, media mañana, almuerzo, el algo, se le tiene la cena de todos los días. Pero además hacen un resumen de esas recetas semanales, que es mucho más fácil. Voy a poner un ejemplo acá. Vea, antes del desayuno, lunes, piña y fresa. En el desayuno, pan integral, salchicha, albahaca, tomate, queso parmesano, aceite de oliva, media mañana, yogur. Almuerzo, huevo, harina, maicitos, carne, no, uno acá no aguanta hambre, pues algo mal y pasa. La mamá no aguanta hambre, eso no se puede. Muslo, zanahoria, papa criolla, remolacha, tallo de apio, merienda. Y de una forma muy variada. ¿Qué? No repite pues acá nada. Y además viene muy animado, mira, hasta tiene para las fotos lista de mercado. Bueno, enseguida le vamos a pegar una ojeada y una curioseada a estas cartillas que Álvaro nos está compartiendo para que hablemos entonces de este esquema y esta buena propuesta que él nos trae junto con todo el equipo que está detrás de la elaboración de todo este esquema que ha sido creado para aquellos padres que nos mantenemos en apuros, sobre todo en cuanto a la alimentación de nuestros hijos se trata. Pero esto lo veremos después de los mensajes institucionales que vienen a continuación y más adelante los resultados de nuestra pregunta, nuestro quiz, de nuestro concurso a través de la tribu para decir entonces quiénes son los que se llevan estos premios. Numeral, estoy en apuros, ¿cuándo? ¿Cuándo están ustedes en apuros? Compártanos entonces y déjenos saber. Nos vamos a mensajes, ya volvemos. Estás viendo en apuros. Siembra en los niños ideas buenas, aunque no las entiendas. Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. María Montessori. Y continuamos en apuros hablando hoy de la importancia de la alimentación en este momento de la gestación y previo también a estar en embarazo y cómo debemos alimentarnos, cómo nos debemos cuidar, qué consumir, qué no debemos consumir. Y para eso está con nosotros acá el doctor que también nos tiene unas cartillas que nos va a estar explicando cómo hacerlo paso a paso y cómo a través de su investigación y todo su trabajo poder lograr una alimentación adecuada en el embarazo. Sí, Pau, yo les puedo mostrar las cartillas que fueron preparadas por trimestres. En cada trimestre cogimos los síntomas de las mamás de cada trimestre y vimos los alimentos que mejoraban esos síntomas. A muchas mamás igualmente no les caerán bien esos alimentos porque no son de costumbre consumirlos. Digamos, en las mañanas un jugo donde tienes zanahoria con naranja, le echas un poquito de jengibre, un centímetro de jengibre. Habitualmente no cada vez se encuentra echarle jengibre al jugo, pero en las mañanas prepara la parte digestiva porque dispone a que las enzimas se establezcan otra vez para que reciban el desayuno de una forma adecuada y poder asimilar mejor los desayunos. Y tener una oportunidad de que el vaciamiento gastricosedente es. Los módulos están hechos de una manera funcional, conservando el número de calorías suficientes para un embarazo. De manera que tengan 1.800 calorías, ponen 10 de masa corporal normal para el primer trimestre, 2.000 para el segundo trimestre, conservando que siempre que vayan a hacer deporte, tienen que aumentar 300 calorías al día. Es parte de lo que complementamos allí. En el segundo trimestre hablamos de nutrición y actividad física, con las recomendaciones para que la mamá sana, sin enfermedades, sin condiciones de riesgo para el embarazo, pueda hacer su actividad física tranquila. Y es muy importante para nosotros que la mamá tenga esa actividad física porque requiere del oxígeno y del movimiento para que esos nutrientes puedan hacer el efecto que esperamos. Y en el tercer trimestre tenemos la preparación para la lactancia. Los alimentos vienen preparados para 2.400 calorías con los nutrientes necesarios, buscando mejorar los síntomas del tercer trimestre, que son calambres, gastritis, agriera, insomnio, alimentos que quiten los edemas, como el apio. El apio es un diurético y es un sedante y prepara para la lactancia también. Entonces buscamos que los alimentos tengan ciertos productos que mejoren esos síntomas y que ellas se sientan mucho más cómodas. Bueno, estas cartillas también, digamos, entre comillas, se convierten en interactivas porque le permite a usted hacer lista de mercado, lista de chequeo de qué consumí, qué cocine hoy. Si de pronto cambié, qué dice, mejor la preparación del miércoles y la del miércoles hago la del lunes, pero también puedo colocar la foto de cómo va mi embarazo. ¿Eso nos permite estas cartillas? Sí, la idea es que sea un juego, que el embarazo sea para ellas una actividad dinámica, que tener un libro en la casa no sea para guardarlo. Entonces lo hicieron en portarretratos. Tienen dos figuras, dos pinturas en cada uno de los módulos que van a mostrarla y reflejan la emoción del embarazo mismo. Son pinturas alegóricas al embarazo. Traen igualmente el recordatorio de la lista de mercado para que les quede muy fácil mercar, no es sino desprenderlas y ustedes decir, tengo tantos limones, no compro limones, para cuatro semanas de cada una. El recordatorio para pegar en la nevera, de manera que sepan la preparación del día siguiente y no tener que comer a la carrera o a la locura, a ver qué quedó, qué hay, a decir, repito, no, puedo hacer lo siguiente para el día siguiente. Igualmente es para cuatro personas, de manera que puedan ser cómodamente mercable para que tengan toda esa variedad de productos y sirve para todos. Que pasa es que buscamos que sea para la gestante como nuestra prioridad, donde mayor exigencia tiene la vida, porque está creciendo un bebé con alto potencial de crecimiento y desde allí está generando todos los problemas que en el tiempo podríamos estar evitando. Álvaro, si resumiéramos cada módulo o cada trimestre, ¿qué sería entonces lo importante para tener en cuenta que la madre sepa las diferencias que hay entre un trimestre y otro en cuanto a la alimentación? Bueno, Pablo, lo primero, el primer trimestre el agua, el agua es la vida y el embarazo es muy sediento, hay que consumir mucha agua para que la mamá esté tranquila y no esté tan cansada y poder barrir los desechos que están presentándose allí. El consumo de vegetales, los vegetales tienen mucha agua y al consumir más vegetales menos agua hay que consumir y por lo tanto le nutre y al mismo tiempo hace parte del efecto que esperamos que ya tenga y puede enfrentar su embarazo de forma tranquila con las calorías que se requiere. El segundo, con la actividad física, hay que promover más deporte que acetaminofén, estamos mandando mucho acetaminofén en toda parte. Viendo que se pueden estimular los químicos de la felicidad de manera natural. Y la serotonina, la serotonina que está en las proteínas, no exageración de consumos, pero también requieren una mezcla especial de vitaminas para que esas proteínas hagan el efecto que esperamos. Las mamás deben de ser felices y la idea es que les facilitemos ese proceso, que no se sientan culpables. Ellas lo que quieren ser es buenas mamás y que sus bebés sean sanos, que no tengan problemas genéticos ni congénitos, que estén ahí latentes y que nosotros podamos fortalecer eso. ¿Y en el tercer trimestre? La lactancia. La mamá, igualmente, siempre está muy propensa a que sea una buena mamá y que lactar para ella es un reto. Entonces, acomodar todo ese proceso porque es muy exigente también lactar cada dos horas, cada tres horas después de un parto. Entonces, prepararla a ella para que termine su proceso de embarazo y se sienta cómoda y vuelva a su peso normal y que tenga una actividad física que le permita llegar a cabo todo lo que tiene que hacer. Bueno, Álvaro, y entonces las mamás, los papás, las familias que desean adquirir el esquema de alimentación que tú hoy nos has presentado, ¿cómo pueden hacerlo? En Instagram, estamos en arroba Ceres Mujer, ahí nos pueden encontrar, ahí estarían los teléfonos, el 302-456-1413. Y en Ceres Mujer, ahí estaría, en la página www.ceresmujer.com, ahí encontrarían realmente el catálogo de productos que tenemos, no solamente los productos de alimentación, también hacemos reuniones familiares para mostrar a los bebés en familia y a crear vínculos afectivos del vientre que estamos generando en ellos todo el proceso del subconsciente fetal. Esperamos vincular a toda la familia en el crecimiento de nuestros hijos y que las mamás no se sientan solas. Bueno, ¿cuáles serían de pronto esas cuatro o cinco recomendaciones que usted le da a las madres gestantes o las que están pensando en ser mamás, que de pronto digan, no debemos de cometer, no se debe de hacer en ese proceso? Correcto. Primero, masticar bien. Las mamás comen muy rápido, están súper afanadas, hay que alimentarse en lento, no hay que consumir exageradamente consumo de cantidad de consumo de alimentos, no. Bájale el consumo de los almidones, de los azúcares. Esos almidones y azúcares hacen un proceso de fermentación a nivel intestinal y eso les da flatulencia y cambios digestivos y cambia la flor intestinal. Hay que mezclar más proteínas con vegetales para que sean mejor absorbidas las proteínas que faciliten ese proceso de simulación para cretecimiento fetal. El consumo de agua. Hay que consumir más o menos un litro y medio adicional de agua en el transcurso del día, que pudiese ser más parte de lo que ella tendría que estar haciendo. Dormir, tener un buen descanso. En los módulos hablamos mucho del sueño y cómo el alimento del sueño facilita que las hormonas, como la progesterona, tenga un metabolismo mejor que la hormona del embarazo. Bueno, perfecto. Muchas gracias, doctor Álvaro, por acompañarnos, por darnos estas recomendaciones y por brindarnos también y tomar su tiempo para este proyecto que es suyo, pero que también beneficia a todas las mamás hermosas que tenemos. Hola, a ti. Muchas gracias. Recordemos entonces, doctor, la página de Ceres Mujer y el teléfono. Ceres Mujer en Instagram, Ceres Mujer en la página de Internet y 302-456-1413. Ahí estaremos atentos a todas sus solicitudes. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias. Como lo decía Paola, qué rico que estés siempre compartiendo tus conocimientos aquí con nosotros, con estos padres que nos mantenemos en apuros, así como la familia de Máximo. Anderson y Paula son dos padres que nos estuvieron visitando a nuestro Canal Parque cuando estábamos puertas abiertas, antes de la pandemia, antes de la cuarentena y nos estaban entonces contando las cositas particulares que han tenido con su hijo Máximo. Aquí está su testimonio. Hola, nosotros somos la familia Cárdenas-Urán. Mi nombre es Anderson Cárdenas. Yo soy Paula Urán. Y nuestro bebecito Máximo, Máximo Cárdenas-Urán. Máximo llegó a nuestras vidas mediante un curso que hicimos con antelación a nuestro matrimonio en el cual nos confrontamos porque nos hicieron la siguiente pregunta y fue... ¿Ustedes quieren tener hijos? Y ambos contestamos a la misma vez... ¡No! Yo no quería tener hijos. Había tenido un fracaso, una infancia un poquito triste, entonces no quería como repetir ese pasado, no quería como volver a sufrir ese episodio de un papá que dejó la casa, de un papá que se murió a muy temprana edad. Aparte de eso, era muy independiente, ya tenía mi apartamento, yo quería viajar, quería estudiar y no me veía como en esos planes de mamá, papá y los dos pues como tan encartados. Yo sí quería tener hijos, es algo que le pedí a Dios desde hace muchos años, que no me fuera a llevar de este mundo sin conocer a mi hijo y sin criarlo. Pero entonces en ese momento, en esa confrontación, la persona que teníamos al frente que nos hizo esa pregunta y que nos confrontó, nos dijo hasta aquí, llega el curso de momento, vayan, solucionen y vuelven cuando tengan la respuesta. Gracias a Dios nos pusimos de acuerdo, recibimos esa bendición y Máximo se describe inclusive él mismo como un niño feliz. Esa es la palabra favorita de él, que es un niño alegre, es un niño social, es un niño que disfruta cada detalle. Es un niño muy inquieto, pero que nos hace reír mucho todos los días. Uno de los apuros que tuvimos con nuestro embarazo fue el día en que Máximo vino a este mundo, que fue el 30 de diciembre. Soy persona de fe, hice mis oraciones por mermar el estrés, porque mi esposa tuvo complicaciones. Allá adentro me di cuenta, fue una enfermera que me comentó y las personas observaban que en el pasillo pasaba de un lado para el otro. Y así estuve toda la noche. Las personas como que se apersonaron de mi dolor. Cuando Máximo nace, todo el mundo aplaude y dice, gloria a Dios, por fin. Porque se apersonaron de mi dolor y eso me pareció muy bonito. Todos tenían la misma ansiedad, estaban esperando, ¿qué pasa? Bueno, que salga ya ese niño que acá nos tiene a todos esperando. Estamos cansón. Máximo para mí significó dejar de ser Paula Catalina Urán, empezar a ser la mamá de Máximo y entender que cada día me debía esforzar por ser una mejor persona, una mejor mujer, para entregarle a él esos valores, esos principios que un hijo necesita. Entonces, hizo en mí esforzarme cada día más por ser mejor. Esa responsabilidad, esa decisión es asumir esa responsabilidad y me hizo salir de esa zona de confort. Para mí Máximo me hace mejor persona, ir más adelante. Para mí Máximo es felicidad para concluir. Un abrazo gigante y un beso para la familia de Máximo, quien nos compartió este apuro al lado de sus hermosos papás. Y recuerden que hoy es martes, martes de manualidad y ya enseguida venimos con esa manualidad navideña que vamos a realizar. Pero antes, yo sé que ustedes están esperando, están esperando quiénes son los ganadores de los premios hoy que vamos a entregar de los bonos de Puerta del Norte. Juan Pablo, usted ya me tiene el listado. Vamos entonces con los siete regalos de los 17 que vamos a entregar. Estos siete están apartados para nuestra tribu y les voy a leer los mensajes. No van a aparecer en pantalla, pero yo sí les quiero leer los mensajes que nos ha dejado nuestra tribu. Empezamos por Luis Jeffrey, que nos dice, Estoy en apuros cuando no sé qué darle de comer a mi bebé. Pues para eso hoy aprendimos que hay un esquema muy rico que se nos da a nosotros como una ayuda para salir de esos apuros. Mariela Bustamante, estoy en apuros cuando mi niño pide baño y no estamos en casa. Ay, no, qué problema. Un apuro muy, muy, muy grande. Ahí llevamos dos. Vamos para el tercero. Vamos para el tercero. Doralba Álvarez, dice, Estoy en apuros cuando mi bebé corre y aún no camina y se cae. Ay, ese apuro sí lo pone a sufrir a uno por Dios. ¿Cómo corre y no camina? Por eso, todavía no camina bien, no más de alquilo, pero empieza como loco y salen despavoridos. Y sobre todo, se pueden dar con la mesa, se pueden dar con la silla, con los juguetes. Y eso siempre es desastre inminente. Pues bien, vamos con el de Paola Orozco, dice, Estoy en apuros cuando mi bebé llora y no sé qué tiene. Eso sí que es un apuro, por Dios. Sí. No saber por qué llora nuestro bebé. Vamos al quinto, el quinto ganador. Así es, vamos al quinto. Melisa dice, estoy en apuros cuando tengo que hacer las cosas de la casa y mi bebé no deja de llorar. Muy bien. Tatiana nos dice, estoy en apuros cuando no sé cómo hacer la tarea con mi hijo. Ahorita vamos a tener más dualidades, a ver si se salva un poquito. Y vamos con el último ganador. Y el último es, porque son siete. Daisy Chaparro, que nos dice, estoy en apuros cuando siento que mi producción de leche no satisface las necesidades de mi bebé. Ese también es muy preocupante. Pero apuros hay todos los días y de todas las índoles. Entonces, los de la tribu ya saben cómo proceder para reclamar el premio. Pero también tenemos una celebración, una foto que nos ha llegado a través también de nuestra tribu, porque Mía estuvo de cumpleaños. Y en apuros felicitamos a Mía Sandoval. Cumpleaños, feliz. Te dejamos a ti. Sati. Muy bien, un feliz cumpleaños para Mía. Pero hablando de fotos, Juan Pablo, y esta hermosura de fotos que nos envía con Mía en su primer año de vida. Sí, su primer año de vida mía, un abrazo muy, un cobia abrazo de aquí del programa En Apuros, porque sus padres son muy atentos a nuestro programa y han aprendido mucho y eso nos llena de mucha alegría y más celebrar la vida. Así que feliz cumpleaños a ustedes. Así es, Juan Pablo. Pero hablando de fotos y mostrando fotos, le tengo otra sorpresa, otro regalo. Dígame, dígame, dígame. Resulta que el doctor que ahorita estuvo con nosotros, el médico, el doctor Álvaro, nos dejó este regalo, este detalle, un plan de alimentación, de nutrición del primer trimestre y un termo. ¿Cómo nos vamos a ganar eso? Muy, muy sencillo. La primer mamá hermosa que nos comparta una foto al WhatsApp en el proceso de su embarazo se lleva este premio. Sea de la tribu o no de la tribu, 304-598-9068. Otra, Juan Pablo, 304-598-9068. Así es, la primera mamá que nos mande esa foto hermosa así en embarazo se lleva este kit para que en ese primer semestre de embarazo se pueda alimentar muy bien. Mientras tanto, nos vamos a unos mensajes institucionales y espero que cuando regresemos ya tengamos esa foto ganadora. Unas cosas... Estás viendo En Apuros. Nunca es demasiado tarde para tener una infancia feliz. Tom Robbins. Y eso está muy interesante. Me encanta ver cómo nuestros televidentes de una responden cuando se les hace algún llamado y cuando tenemos regalitos y premios para poderles dar. Ya tenemos foto ganadora, ya tenemos foto de nuestra mamá ganadora, pero vamos a dejar ahí en suspenso porque ya tenemos a nuestra siguiente invitada, Pau. Así es, ya está con nosotros Xiomara Teja. Ella es artista plástica y también es docente y hoy nos viene a enseñar una manualidad fácil, sencilla de hacer en casa con nuestros niños. Bueno Xiomara, bienvenida En Apuros. Y cuénteme, ¿qué materiales necesito para que los papitos se vayan corriendo a coger todos los materiales para que hagamos la manualidad con usted? Bueno, entonces primero los saludo, muchas gracias por invitarme. Aquí hay algo muy importante, vamos a trabajar con materiales que tenemos en casa, que no tenemos que salir a comprar, pues porque la idea es que no tengamos que movilizarnos mucho. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Hojitas de blog, sencillitas, aunque si las queremos de colores también nos sirve, ¿cierto? Pero por ahora vamos con hojita blanca. Listo, ¿qué necesitamos también? Pincelitos de uso que ya tengamos en la casa, no importa. Tijeras y acá viene algo que me... Ah, bueno, un lapicero o marcador negro que también nos puede pues como ayudar bastante. Y la parte que más me gusta, la parte de los colores. Con esos colores vamos a hacer pues como la parte del rostro de nuestro Papá Noel, que es la manualidad que vamos a hacer el día de hoy. Perfecto. ¿Cuál quiere ir a... Ay, pues que si Omar es artista plástica, entonces a ella le sale muy fácil y a mí no. Pero, ¿qué le podríamos decir a los papás? A ver, yo pienso que se me sale muy fácil, le sale muy fácil y a mí no. Yo creo que es bueno dejarlo como de lado. O sea, todos tenemos un espíritu creativo y esos momentos y mucho más en Navidad hay que dejarlos fluir. Entonces, y más con los niños, pues no los vamos a castrar como eso, tiene que quedar perfecto, ¿no? Todo súper lindo. Lo importante es compartir en familia. Exactamente. Y disfrutar. Por ejemplo, yo tengo ganas ahorita de hacerle una marca a Juan Pablo con pintura. Acá hay cuatro colores. ¿Por qué? Bueno, listo, sigamos. Bueno, entonces vamos a empezar. Yo les quiero como mostrar algo. Ah, bueno, les voy a mostrar también esto que nos hizo falta decir que entre los materiales, como para poner los colorcitos y mezclar. ¿Una paleta de colores? Una paleta puede ser cartón, puede ser un pedazo de madera, o una paleta como tal. Sí, lo que tengamos en casa no sirve. Pero entonces yo quiero hacerles a ustedes una pregunta. Háganlo. Color piel, ¿cuál es? Ah, no. ¿Qué? Color piel. ¿Cómo mezclo color piel? Lo mezcla con rojo y blanco. Pero yo tengo, yo aprendí algo y lo aprendí viendo cosas para mis hijos. Y es que realmente, y no sé si Xiomara va a eso, el color piel no existe. Pues porque una persona con una piel oscura, entonces, ¿cuál es el color piel para él? A eso quería ir. Porque tenemos... Es que yo no tengo hijos, Juanpa. No. Entonces por eso no sabía la respuesta. No tenemos hijos, pero tenemos los ojitos. Entonces hay que ser muy observadores con eso, porque a veces le enseñamos a nuestros hijos que el color piel es uno, ¿cierto? Y en la caja de colores viene un solo color piel, que es el color clarito, que es el color... Como rosadito, pues, clarito. El rosadito, ¿cierto? Entonces es importante como también hablar de temas de inclusión, porque hay diversos colores de piel. Entonces eso hay que tenerlo súper en cuenta. Me gusta el otro tema y es dejar volar la imaginación del niño. Totalmente. Y es si el niño quiere pintar el rostro morado, rojo, azul... ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? O sea, dejarlo volar la imaginación. Entonces ya es volar la imaginación, pero también ser inclusivos como con ese tema. Qué bueno esto que nos comparte Xiomara, porque es la realidad que vivimos. Y hay una variedad de tonos de piel tan hermosos todos, que por qué solo sesgarnos a uno viendo que todos somos así, con nuestro tono. Todos somos hermosos. Perfecto. Muy bien. Arranjamos entonces, Xiomara. Vamos a empezar. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero, manitos. Vamos a calentar manitos y vamos a empezar. Entonces, como dijimos, que el color piel es diverso y que no vamos a utilizar acá el clarito, porque es el único que existe. Es mentira. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar los vinilos que tenemos, que es rojo, naranja, blanco y negro. Y con esto vamos a hacer nuestras mezclas. Entonces, empezamos. Vamos a tomar el naranja y vamos a poner un poquito sobre nuestra paleta de colores. Listo. Ya tenemos naranja. ¿Qué otro color creen que va para ser el primer paso del color piel? El blanco. Ay, tan guapo como adivinó. El blanco. Porque botaría ya la mano. Listo. Vamos a poner un tricito de blanco. No le vamos a poner la misma cantidad de naranja, porque entonces nos queda muy bajito. Listo. Una cuarta parte de lo que fue el color naranja. Eso. Y ahora vamos a pasar entonces a mezclar ese tono. Igual vamos a ir mirando si nos gusta, si no nos gusta, si le hace falta. Si más fuerte, si más clarito. Eso. Por aquí nos va dando un tono como todavía muy naranja. Entonces, vamos a ponerle más blanquito. Y mezclamos. Y ahí ya podríamos decir que ha sido el tono, el blanco, la cantidad, ha sido la mitad de lo que le echamos. Es de ir mirando, porque también a veces depende como del material que tenemos en casa. A veces son vinilos muy densos, entonces hay que ir mirando qué tenemos en casa. Bueno, aquí ya vamos como cogiendo un colorcito, pero resulta que ese no es todo el proceso. Vamos a dejar por acá, porque vamos a hacer dos muestras, ¿cierto? Entonces, vamos a dejar por acá este tono. Yo traje unos pañitos. En la casita podemos utilizar un trapito que tengamos húmedo como para irnos ayudando. Entonces, vamos a empezar. Vamos a tomar un poquito de este color, que es un color piel, más no el color piel. Es uno de tantos colores piel que hay. Y lo vamos a poner en nuestra manito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esta parte de encima va a ser el gorrito de nuestro Papá Noel. ¡Wow! Entonces, acá va a tener pelito. Vamos a hacerle primero la cara, ya que tenemos el color preparado. No vamos a ser amarrados con esto. Vamos a ponerle a esto bastante color. Bastante. Los hijos serán, los niños serán felices untándose, untándose, sintiendo esa pintura en la palma de la mano. Y los padres estaremos preocupados cuando esa mano toque el mueble. ¡Vaya la pared! Vamos a estar superpendientes. Pero en este caso va a ir entonces a la hoja, porque hay que educarlos a que se haga en el lugar adecuado. Bueno, vamos a tomar ahora rojo. Y ahí, ¿qué vamos a hacer con el rojo? El gorrito. El gorrito. Entonces... En la parte superior. En la parte superior. De la palma. Y vamos a tomar también bastantico, ¿cierto? ¿Por qué bastantico? Porque en este proceso, mientras lo vamos haciendo, es probable que la pintura se nos seque. Se nos seque. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer bastantico. Vamos a poner bastante color. ¡Listo! Ya tenemos aquí el color rojo. ¿Qué creen que va? Los ojos, la barba. ¡Va el negro! ¡La barba, no! ¡Ah! Hoy sí no le dio con el color negro. Bueno, vamos con el blanco. ¿Qué vamos a hacer con el blanco? Las barbitas y el pelito. Las cejitas. También. Se puede hacer cejitas. No hay problema con hacerle cejitas. ¡Ah! Sí, también. Pompita. También le podemos... Y bastantico, ¿cierto? Aquí vamos... No, yo ya veo a mis hijos en película os juntándose la mano, dejándose... Sí le vamos viendo la cara, la forma. Sí. Vamos a ver qué va a resultar de esto. Vamos a ver qué resultará. Bueno, vamos a hacerle estas lanas, estas barbitas. ¡Qué emocionante! Rapidito y ya vamos a mirar el resultado. Lo que pasa es que mi mano es muy grandotota, muchachos. Si lo hacemos con las manitas de nuestros hijos, vamos a hacer unos mini Papá Noel. Sí, y de pronto lo hacemos más rápido. La familia Papá Noel, la de los hijos y la de los papás. Hacen toda la familia Papá Noel. Bueno, entonces por acá ya tenemos... Les voy a mostrar la forma de nuestro Papá Noel, ¿cierto? La carita y el gorrito. Muy bien. ¿Se la podemos enseñar eso ahí a la cámara? ¡Qué bien, Xiomara! Sí, para que todos lo vean en casa. Perfecto. Gorrito, pelito, carita y barbita. Es como un sellito en la mano. Ajá. Eso es como un sellito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En una superficie que lijamos ya sea de color o la blanquita como les propuse. Vamos a poner nuestra manito y vamos a ver qué va a resultar. La ponemos y la retiramos de una. No la podemos estregar un montón porque si la estregamos eso nos queda vuelto nada. Se comunen los colores ahí, se mezclan. Y por acá tenemos un resultado. Mira, Pau. Sí, pero sí se ve la horma, sí se ve. Digamos que un resultado un poquito abstracto. Ajá, bueno. Pero que se puede terminar de pulir. Sí, bien, pues, Pau. Vamos a hacer por acá otro que tenemos todavía la pintura fresca. Ah, pero no, esto es sorpresa. Acá se ve a medias un poquito. Sí. Pero sí te alcanza a ver la forma. Esta actividad tiene algo muy bueno y es ensayar, ensayar, poner, plasmar. Eso, eso, ensayar. Que nos dé la forma, conseguir el resultado soñado. Ay, este está mejor. Este está mejor. Porque ya tenemos más carita. Cierto. Lo que pasa es que la mano tiene unas formitas y unas figuritas, pues, que obviamente nos va a impedir que esto nos quede súper perfecto. Pero el llamado no es a la perfección. Ajá. El llamado es al disfrute. A la creatividad. Exacto. A encontrar formas, a disfrutar el momento, a compartir en familia. Eso. Entonces, ya hablamos de un primer tono, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando queremos un tono de piel más fuerte? Vamos a utilizar, yo tengo acá pañitos para limpiarme, pero yo no tengo ningún problema con la pintura. Entonces, vamos a ensuciar todo esto. Perfecto. A nosotros nos encanta la melcocha. Ah, bueno, maravilloso. Llegué entonces a donde era. Vamos a tomar un poquito de negro, porque si tomamos mucho, entonces nos va a quedar un color ya súper extraño, que ya no es color piel, ya no es nada. Entonces, vamos a ir tomando de a poquitos. Para oscurecer la mezcla anterior. Para oscurecer, para oscurecer lo que ya teníamos, porque en un inicio podemos decir, ah, no, yo no quiero hacerlo clarito, yo quiero que mi papá Noel tenga un tono de piel oscuro. Entonces, vamos a hacerlo de una vez así, naranjadito blanco y le vamos poniendo. Vamos a ver aquí, lo estoy mezclando por un ladito como para no hacer toda la mezcla. El juego de las mezclas, de la pintura, de los colores. Y miren que acá tenemos un tono que es más oscuro, ¿cierto? Es un tonito como café, como un marroncito claro. Y ahí vamos obteniendo como diferentes tonalidades, dependiendo de lo que... Si queremos muy clarito, blanquito. Y si queremos más oscurito, más negrito. Listo. Entonces, yo les voy a mostrar acá encimita, solamente acá, porque ya la otra se me está secando. Y les voy a mostrar la diferencia en tonos. Les voy a mostrar la diferencia en tonos, ¿cierto? Para que, digamos, si es de papá Noel, que podría ser un papá Noel afro, tranquilamente. Tranquilamente, ¿y por qué no? Si es un papá o no, ¿cierto? Si es un papá Noel o no. O sea, digamos que este papá Noel nos queda con todo este tono. Es un papá Noel, ¿cierto? Tiene un tono de piel que es completamente válido. Entonces, en casa lo podemos poner en práctica y utilizamos cualquiera de los dos tonos. O si nos interesa otra tonalidad, dejamos que el niño ponga su imaginación a volar. Bueno, entonces, como ya se nos secó la pintura, entonces no la vamos a plasmar de una vez, sino que lo vamos a dejar como para que las familias en casa lo hagan. Pero yo les traje por acá un pastelito, no de comer. Yo creo que lo pusimos de... Ah... Miren, por ejemplo, acá esto lo hice con mi sobrina María Ángel y con mi hermanita. En un tono cafecito. Cafecito. ¿Cierto? Una tonalidad diferente, que es completamente válida. Y si el niño nos pone morado, si el niño nos pone azul, rojo, maravilloso. Genial, dejarlo fluir. Exacto. Acá tenemos otras muestricas. Este es el resultado de nuestro papá Noel. Y miren este que me pareció muy curioso, porque mi sobrina lo hizo. La hoja se rasgó, no importa. Mi sobrina tiene seis añitos. Y ella lo hizo y me dice, tía, ella me dice tía peluca. Tía peluca, pero mira, me quedó muy, o sea, como muy regado. No, mejor no. Yo sí, porque es importante que las familias vean esto. Esto es válido. Claro. Es el trabajo de los niños y es maravilloso. Y siempre hay que reconocerlo. Exacto. O sea, si el niño hace el esfuerzo, está divirtiéndose, hay que reconocer el trabajo. Es su manualidad, su obra de arte, lo que quiso expresar. Y adicional, cuando se seque, voy a hacer una carta. Ay, sí, la carta para los regalos. Pueden hacer muchas cosas. Eso sí, pero si se portaron bien, porque si se portaron mal, les va a llegar, es un pedazo de carbón. No, acuérdense que también se puede premiar. Sí. A todos los regalos también, es muy importante. Porque vamos a hacer una cosa que nos falta. ¿Qué le falta a esto, Pavo? Los ojos. Los ojos. Los ojitos. Entonces, como estamos hablando de que es una manualidad para niños en casa, y ellos tienen unos trazos muy fluidos, entonces vamos a hacerle unos ojitos acá con este lapicero. Vamos a hacerle unos ojitos locos, unas cejitas rápidas, van a ver que es un proceso muy rápido, y ya. Acá tenemos nuestro papá Noel. ¿Papá Noel que tiene una carita? Papá Noel, ya lo tenemos por acá. ¿Y qué podemos hacer con él? Lo podemos recortar, y con este recorte que tengamos del resultado, podemos decorar el árbol de Navidad, podemos hacer como una especie de cometa. Y eso es un premio para el niño, el niño va a ver que su manualidad, qué hizo en casa, que él puede decir, me quedó bonita, me quedó bonita, pero la ve en su árbol de Navidad, la ve colgada en su pieza, la ve exhibida en la oficina del papá y de mamá, va a ser una alegría como un logro para ellos también. Así es. Siomara, una pregunta, ¿tienes hijos? Nada, todavía no tengo. Ah, entonces, la pregunta no solo va a ser para Paola, sino que también va a ser para Siomara. No es para ejercer la expresión, pero es que es para que se preparen, porque constantemente en la calle las familias nos preguntan lo siguiente. Bueno, Siomara, Paola, ¿y los hijos para cuándo? ¿Cierto, Pao? Ah, ¿están en proceso? Sí, están en proceso, Pao, Pao, ¿no se sabe? Cuando Siomara, agache el dedo, mi hija, yo no. Totalmente respetable con esta campaña de los hijos, Pao, ¿cuándo? Nosotros queremos promover que es una decisión con tiempo, no son decisiones a la ligera, por más presión que se nos ponga en la familia, en los amigos, en el trabajo o en todo el círculo donde nos desenvolvemos. Pues bien, yo sí quiero demostrarles ya ahora la foto de nuestra ganadora. Eso fue así, o sea, Paola ni siquiera había terminado de hablar y ¡pum! Y llegó la foto. Ya teníamos foto de madre gestante. Ella es Laura Molina. Muestre la muestra. Pues ahí me perdonan el coquito, pero este es mi celular de WhatsAppero, que se me pierde a cada rato. Entonces, ahí tenemos Laura Molina, nos envía esta foto por WhatsApp. Ella tiene entonces el kit que nos ha dejado nuestro doctor Álvaro Araque, el kit del esquema de nutrición. Laura, este es tu... ¡Ay, qué pena! Eso, volteé. Eso es lo que se ganó Laura. Laura, este es tu regalo. Gracias por estar conectadas con nuestro programa. Si ve que en Apuros también damos premios, damos regalos, damos contenido de calidad. Así es. Entonces, Laura, ya te estaremos contactando después de nuestro WhatsApp. Muchísimas gracias a todas las mamitas que nos mandaron sus fotos en gestación. Pero ella fue la que... La ganaron. Inmediatamente entonces mandó el mensaje y ganó. Entonces, felicitaciones a nuestros ganadores. Pero muy atentos, porque en Apuros seguiremos entonces consiguiendo premios para que ustedes puedan tener en sus hogares. Por ahora, pues tenemos un aprendizaje y es esta manualidad que Xiomara nos ha compartido, donde para mí hay mucho potencial. Mucho potencial en cuanto a... Podemos estar... Porque no es algo de una sola vez. Para aprovechar el vinilo podemos luego repasar, volver a hacer, repasar, volver a hacer y llenarnos de sellitos de Papá Noel. Y como decoración de árbol me pareció espectacular. Sí, mira, se vería hermoso. Sí, no es sino hacerle como una tirita. De las doraditas y ya. Y ya funciona. Yo ahorita dije cometa y no era cometa, era cadeneta. Podemos hacer una cadeneta y nos sirve perfectamente. Perfectamente. Porque no le podía pegar eso a una cometa y también poner a Papá Noel a volar. ¿Pero qué se puede hacer, Juan? Acá que estoy mirando, por ejemplo, los niños que son un poco más grandecitos, o de pronto el hermanito más pequeño le hizo hacer su sellito, pero el niño que está más grande lo puede terminar como de llenar, de pulir, pero ya está como la horma ahí realizada. Claro, por ejemplo, mi mamá acaba de sacar otro. Miren, les muestro este en papelito negro. También nos queda muy bonito, no importa el fondo, ¿cierto? O sea, puede ser en distintos colores. Ya en casa lo elegimos de acuerdo pues como a nuestros gustos. Este no tiene ojitos porque, bueno, vamos a hacerse lo solo de menos. Vamos a hacerle dos ojitos, uno. Parece importante. Y ya lo recortamos y puede ser carta de Papá Noel, carta Niño Dios, puede ser decoración de la casa, puede ser mil cosas. Listo. Apenas para empezar a decorar la Navidad, quien todavía no la ha montado. Hay quienes desde octubre, o sea, desmontan Halloween, ya ha montado Navidad, pero hay quienes esperan a que sea los primeros días de diciembre, la primera semana para ahí sí sacar todas las cosas del cuarto útil y comenzar a decorar. Síomara, ¿cómo surgió en ti esa pasión por el arte y por ser entonces artista plástica? Pues mira, eso es una cosa como desde pequeñita, que como un bichito que me picó desde pequeñita y me siguió picando toda la vida. Pues de hecho, cuando me presenté a la universidad, yo decía, hijo de madre, yo quiero artes. O sea, yo no pensaba en nada más, yo quiero artes, yo quiero artes y me lancé y cuando empecé como todo el proceso, yo decía, esto es lo mío y acá estoy y no me pienso retirar. Bueno, Síomara, ¿cómo te encuentran, cómo te encontramos en redes sociales? Porque ahí yo sé que usted coloca ejercicios, tipsitos, cositas que haces, creativas, fácil en el hogar y muy enfocada a los niños porque digamos que esa línea fuerte suya es el trabajo con los niños. Entonces, ¿cómo están en redes sociales? Bueno, en redes sociales me pueden encontrar como Xiaomi-art. Ahí me encuentran como Xiaomi-art y como dices tú, cositas todas como muy infantiles del proceso que he tenido también con los niños en mi trabajo. Bueno, y ya como para ir cerrando también, ¿por qué es importante como esa invitación a los papás, a los cuidadores de desarrollar como ese tema en los niños, de desarrollar la creatividad, de dejarles siempre todos los días un espacio para jugar, para pintar, para ser creativos, para mirar colores, plastilina, de todo eso? Pues, Pau, mira, yo pienso que hay una importancia muy grande en eso que no tiene que ver tanto como en la parte de decorar y poner lindo el espacio, sino que hay un sentido mucho más profundo que tiene que ver con todas esas cosas que se desarrollan en nuestros niños cuando le permitimos llegar al arte de una manera sensible, libre, que sea él quien se apropie de esas construcciones y no estemos nosotros ahí como sesgando ese proceso, no que sea él el que día a día vaya interactuando con materiales, con formas, con figuras, colores y no reducir tampoco el arte a que solo pintar, hay mil formas de experimentarlo, entonces, más que decoración, es como fortalecer ese espíritu de los niños desde la primera infancia, ¿cierto? Desde que son bebecitos, porque hay mil formas. Pues, no tenemos que esperar a que tenga cinco años porque es que no sabe pintar, no, desde que es bebé, él puede empezar a manipular muchas cositas que le van a ir ayudando. Les tengo una pregunta, por si de pronto ustedes me pueden ayudar a resolverla. Ay, no. Pablo, Pablo, ¿por qué reaccionas así? Porque ya no sé con quién me va a preguntar, porque cuando usted pone esa cara así como, les tengo una pregunta, yo soy como, ay, ya, ¿con que irá a salir Juan Pablo? No, 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 y es porque me surgió una duda, porque yo escuché alguna vez un sonido y se lo voy a hacer presentar y es, ¿ustedes saben quién toce? ¡Cof, cof, cof! ¿Qué? Papá Noel. ¿Quién toce cómo? ¿Quién toce así? ¡Cof, cof, 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 cof! Pues, papá Noel. Papá Noel con COVID. Ay, Juan Pablo. Sí, Juan Pablo, chao. Muchas gracias por acompañarnos en este programa, Juan Pablo. Yo me voy a quedar acá con la profesora Xiomara terminando esta manualidad. Si no quiere que me pinte la mano, Juan Pablo, y salga detrás de usted. Yo ya volví, ya volví, ya volví porque tengo que despedir el programa. Xiomara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos entonces tenerte nuevamente para que nos sigas compartiendo de tu talento y que todas las familias podamos encontrar que en el arte hay muchas formas de disfrutar momentos y de desarrollar la creatividad. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y también la invitación a las familias a seguir como fortaleciendo en nuestros niños esa parte creativa que desarrollan ellos cantidad de habilidades. Entonces, esa es como la invitación. Y más ahora que estamos en casita todos los días, aprovechar. Así es. Hasta aquí en Apuros. Así es. A todos, muchas gracias. Y recuerden que este es el programa en el que pintamos, comemos, mecateamos y les damos información muy importante. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Kuf, 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 kuf. Kuf, kuf, kuf. Kuf, 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 kuf. Kuf, kuf, kuf. Gracias por ver el video.